Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un día donde la polémica se centra en este caso del congresista Raúl Doroteo de Acción Popular, quien tiene una sentencia, en primera instancia, de cuatro años de prisión suspendida, lo que lo coloca en una situación bastante complicada, debido a que ya es el segundo parlamentario que tiene una sentencia judicial y que no es apartado del Congreso de la República. Recordemos que el ex tercer vicepresidente del Parlamento, Wilmar Elera, también tiene una sentencia judicial y de hecho en este momento está no habido. Sin embargo, no se ha iniciado ningún proceso para que sea retirado del Congreso, porque recordemos que cuando son sentencias de primera instancia, en el Parlamento hay antecedentes de que se espera que los procesos lleguen hasta la última instancia, que sea una sentencia firme, como se le denomina, para que recién se puedan tomar algún tipo de medidas. Y la controversia con Raúl Doroteo es que él es parte de la Comisión Permanente, la Comisión Permanente que el día de mañana tiene una sesión muy importante, donde se analizará el informe final de la denuncia por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, como bien has mencionado hace algunos instantes. Por lo tanto, el señor Raúl Doroteo tiene voz y voto en esta comisión y tiene un rol importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con su participación en este grupo de trabajo, si es que asiste, si es que decide quizás apartarse de manera voluntaria. Lo cierto es que cualquier modificación de los integrantes de la Comisión Permanente se tiene que dar con una aprobación del Pleno y el Pleno no va a sesionar mañana. Por lo que, como bien mencionaba el congresista Elvis Vergara esta mañana, así la bancada de Acción Popular decida apartar a Raúl Doroteo, el día de mañana él estará habilitado para, digamos, emitir su opinión y también su voto, en este caso de presunta traición a la patria. Ahora, también puede suceder que el congresista voluntariamente se retire o no asista, esa es otra situación, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Así es que el congresista Raúl Doroteo tiene una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de falsa declaración en proceso administrativo, ya que había consignado en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones una información sobre sus estudios que no es correcta y esto es lo que ha provocado que una corte de ICA emite una sentencia de cuatro años de prisión suspendida. En el Congreso las opiniones son distintas y se considera que debería apartarse de forma voluntaria de la comisión permanente, pero no van a iniciar ningún procedimiento hasta que existe una sentencia firme. Bien, Álvaro, estaremos muy atentos al desarrollo de esa información. También, bueno, queremos saber cómo se han manifestado los parlamentarios después de las declaraciones de la ministra de Cultura, Betsy Chávez, diciendo que le han abierto esta investigación fiscal porque la fiscal que está a cargo del caso tiene algo en contra de ella, nuevamente culpa a la prensa. Me imagino que esto, bueno, no ha pasado desapercibido en el Congreso. Así es, Eli. El congresista Alejandro Odinaga, de Fuerza Popular, indicaba que cuando no hay argumentos para defenderse, pues al Ejecutivo solo le queda tener este tipo de pronunciamientos en donde se ataca a los medios de comunicación, que solo somos los mensajeros, y no se asumen las responsabilidades de los actos que se habrían cometido. Entonces, hay una oposición de parte del Parlamento a la conducta de la ministra Betsy Chávez contra quien se podría iniciar un proceso de interpelación en los próximos días. Es la postura de algunas mancadas de oposición, como Renovación Popular, por ejemplo. Se iniciaría un proceso de recolección de firmas para poder interpelar a la ministra que, recorremos, ya ha sido censurada en el pasado cuando era titular de la cartera de trabajo. Así es que es una ministra que tiene cuestionamientos desde hace ya varios meses cuando era parte de otro sector y que ahora enfrenta un caso gravísimo en donde se le acusa de presuntamente haber favorecido a familiares de un allegado suyo en puestos de la administración pública. Bien, Álvaro. Y por último, el parlamentario de Acción Popular, Darwin Espinosa, será investigado por la Comisión de Ética por llamar tendera a la congresista de Fuerza Popular, Tania Espinosa. Así es, Tania Ramírez. Esto sucedió en un pleno hace ya un par de meses donde hubo un enfrentamiento verbal entre ambos parlamentarios. Se estaba hablando en ese momento de los denominados niños y la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular había sindicado a Darwin Espinosa como parte de este grupo de parlamentarios que serían allegados al Ejecutivo. Es en esa discusión que el congresista Darwin Espinosa la llamó tendera y esto ha provocado una denuncia en la Comisión de Ética por esas palabras que, de hecho, el día de ayer se aprobó iniciar las indagaciones. Así es que vamos a ver en qué termina esto porque todavía el proceso está iniciando y seguramente el congresista Darwin Espinosa será citado para que dé sus descargos y luego se tomará alguna decisión. Bien, Álvaro, ¿algún dato adicional que quieras compartir con nosotros? Bueno, hay expectativa por lo que va a suceder mañana miércoles en la Comisión Permanente. No se sabe aún si es que el presidente Pedro Castillo asistirá al Congreso para defenderse. Es muy probable que solo asista alguno de sus abogados. Y vamos a ver si es que la defensa del presidente interpone algún recurso. Recordemos que se había solicitado que todo regrese a la subcomisión de acusaciones constitucionales pero no hay ninguna respuesta aún sobre eso. Así es que mañana es un día muy importante en este caso de presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Bien, Álvaro, muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República. Volvemos a conectar en caso de cualquier novedad.